¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando StumbleGuys. Tenemos un montón de vinilos para conseguir las nuevas skins que nos faltaban. También tenemos para recoger un montón de StumblePass y dos eventos que vamos a ir probando. Así que ¡vamos a empezar! Vale, empezamos con MrBeastWarehouse. Corre para terminar. Vale, a ver este nivel. Vale, a este evento ya he jugado. Ya he jugado fuera de cámaras. Pero es la primera vez que vamos a jugar aquí. Cuidado que nos caemos. ¡No, tío! Vale, tenemos que llegar de los 16 primeros. Así que a ver qué tal. Van ya todos delante nuestra. Vale, por aquí. A ver si la gente se estampa con las vallas y podemos ir adelantando. Por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Cuidado por aquí. Entramos. Vale. ¿Llegamos? Sí, llegamos, llegamos, llegamos. Al siguiente también. También a la barquita. Venga, no ha entrado nadie por ahora. Y vamos a ir, vamos a ir por aquí, por el centro. Cuidado. No, tío, cuidado. Que llegamos. No, no. Vamos a ir por el lado. Creo que va a ser mejor ir por el lado. Por aquí saltamos. Rebote. Llegamos. Llegamos. Por aquí. Ha entrado ya el primero. Uf. Vale, vale. Y ahí hay un montón. Pero 16 creo que no hay. Vale, vamos a entrar. Y entramos el octavo. Pasamos a la segunda ronda. A ver estos. Vale, no quedan ya nada por entrar. Vamos por el 15, 16. Y ya estaría completo. Así que vamos a pasar a la ronda 2. Y aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Suscribíos y dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando saquemos nuevo vídeo. Que además así apoyáis un montón al canal. Vale, la segunda ronda. MrBeast Dangerous Traps. Vale, esta la habíamos jugado también en el evento de MrBeast. Este, vamos a ver si podemos llegar de los 8 primeros. Cuidado por aquí. Vamos por aquí. Vamos a ir hasta el salto creo yo. Sí, por aquí. ¿Llegamos? No, no llegamos. No llegamos, tío. No llegamos. Nos dejan otra vez en el salto. Hasta aquí, hasta aquí sí. Por aquí. Cuidado con el salto este. No, tío. Tío, no nos quedaba nada. Vale, vamos por aquí, por aquí. Uf, y esto va a estar ya difícil, eh. A ver. Cuidado, vamos por la costera. No, 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 no. Bueno, vale, vale. Vale. Bueno, bueno. Aún no ha llegado nadie. Vale, se carga ese. Lo adelantamos. No, no, tío. Estamos a punto de adelantarlo, pero nada. Vale, pasamos por aquí y llegamos a los láseres. Cuidado, por aquí se cargan a un montón de gente. A nosotros también seguramente. Por aquí pasamos. ¡No! Vale, saltamos por aquí. Pero, tío. Vale, por aquí, por aquí. Ahora sí. No, vale. Saltamos ese. Ha entrado ya el primero. Ha entrado ya el primero. Vale. Vamos a pasar por aquí. No, me lo como. Vale. Vamos a ver por aquí. Esquivamos este láser. Este también. Este también. Cuidado. Cuidado por aquí. Vamos a la cámara elástica. No, no. Ya está. Solo faltaba por entrar uno. Tío. A nada, ¿eh? Hemos estado a nada. Vale. Recogemos la recompensa. Y creo que vamos a tirar alguna argumenta. Bueno, vamos a ver aquí porque vamos a conseguir el objetivo semanal. Sub2 hemos conseguido. Vale. Objetivo semanal alcanzado. Y vamos a hacer alguna tirada de estas, ¿no? Bueno, vamos a recoger el Stumble Pass porque tenemos aquí un montón de cosas por recoger. Tenemos por aquí 100 vinilos. Tenemos por aquí también el aspecto aleatorio o mejor. O sea, como un mejor. Y a ver qué nos sale. A ver si nos sale uno que no tengamos aún. Este lo teníamos, creo, ¿eh? Este. Este no. Ah, sí. Sí que lo tenemos también. Vale. Vamos a pasar también por unas fichas Stumble. Otro aspecto aleatorio o mejor, que diga. Vale, venga, venga, venga. A ver. ¡Ey, tío! El Papá Noel está. Podremos conseguirlo entonces. Vale, tenemos el pingüino. Vamos a coger 50 gemas. 100 vinilos más. Vale, y estaríamos... Vale, nos quedarían 3 solo. 3 solo, pero nos quedan 22 horas para recogerlo, ¿eh? Así que vamos a ver alguna tirada que teníamos por aquí también. Vamos a ver la ruleta de vinilos, que tenemos un montón, ¿eh? Tenemos un montón. A ver qué nos dan. Venga, va. A ver si nos toca algo que no sean 50. Aunque tenemos un montón de vinilos, ¿eh? Yo creo que nos da. Nos debería dar, ¿no? Vale, nos va a tocar el de 50, como no. Y... A ver si podemos recoger otro. Sí, podemos recoger otro. Venga, va. A ver qué nos toca ahora. Seguramente otra de 50. Pero bueno, poco a poco, al final ya tenemos un montón de vinilos, ¿eh? Venga, va. La de 50. Como no. Vamos. Vale. Y vamos a pasar ya a tirar alguna, ¿no? Venga, vamos a tirar 500 porque tenemos 2000. Y a ver si conseguimos alguna skin. Yo creo que sí, ¿no? La del aviador nos quedaba. Y la mítica. Esta. Vale, esta ya la tenemos. La de Super Beast. Venga, a ver si podemos conseguir alguna más. Yo creo que sí, ¿no, tío? No nos va a salir siempre el 00 Beast y el Super Beast. Nos saldrá ahora alguno. Alguno. El aviador, aunque sea, o... Venga, venga, el aviador. Por aquí va. Siete más. Vale, vale. Ya tenemos un montón, ¿eh? Del aviador yo creo que lo conseguimos, ¿eh? Mítico también. No, tío. ¿Otra vez épico? Venga, va. Vamos a conseguir los Stumble, las fichas de Stumble. Seguramente también. Venga, otra vez. ¿En serio? Bueno, vamos a conseguir fichas de Stumble. Por aquí estamos a punto también. Vale, 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 vale. Venga, legendario. Tío, ¿en serio es imposible que nos salga todo el rato esto? Esto es increíble. Este vídeo tiene que salir una nueva skin. Vale, aquí está, legendaria. Venga, hasta 95. No nos queda nada, ¿eh? No nos queda nada. ¿Legendaria otra vez? No, tío. Otra vez. Bueno, vale, vale. Conseguimos las fichas de Stumble. Venga, vamos. Vamos a seguir con la ruleta. ¿No nos ha salido? Vale, vale. Para ese sí que nos quedan demasiados, ¿eh? Nos quedan demasiados. No sé yo si lo vamos a conseguir. Cuidado con el... Venga, legendario. Nada, tío. Nada. Que no nos salen, ¿eh? Están saliendo todo el rato. Todo el rato de Mr. Beast. Pero mira, a este nos queda poco. A Lace Jimmy. Bueno, vamos a hacer algunas tiradas más, ¿no? Vamos a hacer 10 tiradas más. A ver si salimos de aquí con alguna skin nueva. Antes de empezar a... Venga. No, tío. A ver si nos sale alguna skin nueva antes de jugar al otro evento. Aunque no sé si... Vamos a jugar a los dos eventos, creo yo, ¿eh? O hacer... O si se hace muy largo haré otro vídeo con el otro evento. Vale, vamos a ver. Tío, otra vez Super Beast. Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser normal. ¿Vale? ¿Vale? ¿Mítico? ¿Vale? ¿3 de Mítico? Uf, pero de 3 en 3. A esa skin no la vamos a conseguir, ¿eh? La... La de Ace Jimmy, espero que sí. Pero... La otra me parece que no, ¿eh? Va a estar muy difícil. A ver, ¿qué tal? Venga el volador. Y va. Es que esto no es normal. Pues si ahora mismo... Es que no ha salido ni una, ¿eh? Bueno, una de 3, creo. Pero... Ya está. Y ahora una de 5. 48... Pufa, hasta 120 nos queda muchísimo, ¿eh? Venga, a ver... Venga, otra más. Vale, no está mal. Ya vamos casi por la mitad. Está bien que nos tocara la de 50 y ya está. Cuidado el volador. Bien, el volador. Ace Jimmy. Buah, ya nos queda menos, ya nos queda menos. A ver si nos... Si nos sale otra vez el volador. No, tío. Otra vez este. Bueno, no sé cuántas tiradas nos quedarán, ¿eh? Pero pocas. Vale. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Vamos. El volador. Venga, el volador. Uf, no nos queda nada, ¿eh? Nos queda nada. Vale, vamos a tirar otra vez al evento. Al de arena bestial. Y vamos a ver si podemos llegar a la última ronda. La última ronda es esta del baile. Así que vamos a ver. Venga, va. Vamos a empezar con la primera ronda. Y entrar de los 16 primeros. Vamos a ir por aquí, por la izquierda. A ver si esta vez no nos caemos. Es que, tío, si se ponen todos por allá, pues sí que nos caemos. Mira, mira, mira. Hemos conseguido pasar. Vale. Por aquí. Vamos de los primeros. No, tío, no. Ya vamos de los últimos. Vamos a ver. Por aquí saltamos las vallas. No nos tomamos esto. Eso tampoco. Bien. Pasamos por arriba. Y ahora vamos aquí al lago este. Venga, 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 venga. Pasamos, pasamos. Sí, pasamos. Llegamos a la barca. Llegamos a la barca. Nos queda nada. La recta final. Bueno, nos queda esto y un poquito más antes. Ah, vale. Saltamos. Saltamos también. Bien, perfecto. Hemos llegado. Vale. Y no llegaremos de los primeros. Este es el primero, ¿no? Creo que ese es el primero. Vamos a entrar el número 2. Número 2. Y por aquí entramos. Clasificamos y primera ronda completada. Eh, esta skin está guapa. Mira, ese se va a esperar a que vengan todos, ¿no? Ah, pues no. Mira, aquí está Mr. Beast. Y... Pues nada. Queda solo uno. Y ya pasamos a la segunda ronda. Vale, vamos a la segunda ronda. Venga, a ver qué tal. Esta es la que nos hemos quedado antes a nada, eh. Nos hemos quedado a nada. A ver si podemos... Vale, llegamos hasta ahí con un doble salto. Al siguiente también es doble, creo. Por aquí. Ahí no llegamos, ¿no? Sí que llegábamos. Joder. Joder, sí que llegábamos. Ahora sí que no. Oh, caemos a los pinchos. Ahora doble salto. Llegamos aquí. Y vamos a intentar... Vamos a ver si podemos coger una pelota de estas. ¡Qué bote! Eh. Bien. A ver si pudiéramos encontrar otra ya. Sería la clave. No, esta no. Pum. Esa ya es demasiado lejos. Demasiado lejos estaba. Bueno, ahora más o menos ya hemos avanzado con el salto ese que hemos hecho. Aquí se muere bastante gente. Nosotros incluidos. Saltamos por aquí, por aquí. No, tío. Vale, hay que ir con cuidado aquí. Aquí. Aquí el doble. Eh, cuidado. Bueno, ya lo hemos pasado. Por aquí, por aquí. Por aquí el doble. Saltamos aquí también. ¿En serio me lo he comido? Vale, bueno. Otra vez por aquí. Ahora sí, pasamos. Y ya ha entrado el primero, eh. El primero. Y hay un montón por aquí ya. Uf. No sé si llegamos, eh. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, sí que llegamos, eh. Está llegando nadie más aún. Vale. Por aquí. Eh, cuidado. Y terceros. No, cuartos. Bueno. Ha empezado a entrar ahí gente ahora que flipas, ¿no? Mira, este de la skin... De la skin esta guapa va a llegar. No, yo creo que no, eh. Queda ya muy poca gente como para que llegue este. Mira, encima se muere. Uf. Lo veo muy difícil. Seis. Buah. Ya estaría. Pasaríamos a la tercera ronda. Así que vamos a ver qué hay en la tercera ronda. Tercera ronda que es la pista de baile. Vale. MrBeast, disco drop. No te caigas. Aquí... Puf. Aquí gana el que tenga el puño, la verdad. El círculo. Cuidado con el círculo ahora. Vamos a ver. Eh, tío, 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 tío. Ya nos quieren tirar. ¿Se ha caído? ¡Se ha caído! Nos quería tirar y se ha caído. Bueno, vamos a quedarnos por aquí porque tenemos los cuatro... Eh, 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 eh. Vale, tenemos las cuatro casillas aquí. Así que vamos a quedarnos por aquí. Para tener siempre dónde ir, hacia dónde ir. Tenemos el círculo, el cuadrado y el triángulo y el rayo aquí al lado. Así podemos ir para donde sea. Vale, ahora el cuadrado. Cuidado con este. No, tío. No, 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 no. No te pongas por aquí. Ahora el círculo. ¡No, no, 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 no! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Nos ha intentado tirar ese. Cuidado con ese. ¡Joder! Pues si es que hay que llevar cuidado ya con todo el mundo. Cuidado el círculo. ¡Eh! ¡Uf! ¡Madre mía! Por poco, ¿eh? Cuidado ahora con el rayo. ¡Joder! Nos está yendo ahora. ¡No! Tío, tío. Nos hemos quedado a punto. A punto de ganar. Encima este se había caído, ¿eh? Es porque nos hemos caído antes que él. Si no, ganábamos. Joder, tío. Qué mala suerte. Qué pena. Bueno, vamos a ver si nos dan algo de recompensa. A ver si nos dan algo. Bueno, sí, esto. Mr. Beast Flag. ¿Qué dices? Vale. Nos dan alguna cosilla. Y estamos a punto de las pisadas legendarias. Vale, vamos a jugar otra. Sí, vamos a jugar otra. Y a ver si podemos conseguir llegar hasta las casillas. Hasta las pisadas esas legendarias. Vale, venga. Vamos a empezar con la primera. Uf. Y luego vamos a tirar alguna ruleta. Porque ahora sí que sí. Tío, nos queda nada, ¿eh? Nos queda nada del aviador. El aviador lo vamos a conseguir en esta... Vamos, vamos que sí que lo conseguimos. En este vídeo lo conseguimos. Cuidado por aquí. Entramos. Pasamos. Sí, pasamos. Bien. Malamente, pero hemos pasado. Tiramos por aquí, por aquí. Esquivamos esto. Bien, bien. Y llegamos hasta aquí. Entramos. Uy, casi directos, ¿eh? Vale, entramos por aquí. Y nos venimos al lago este. Vamos a seguir a nuestro clon. Pasamos por aquí, por las aspas. Eh, vamos. Vamos, vamos. Entramos aquí. Y vamos a intentar pasar por aquí, por el centro. Eh, no, tío, no, tío, no, tío. Bueno, pues nada. Vamos a... Va, otra vez. Y si no, ya. Nos vamos. Eh, 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 pasamos. Eh, qué buena. Vale. Y ya ha entrado el primero. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estos van como locos. Dios, hay un montón. Hay un montón, pero llegamos, ¿eh? A 16 no hay. Entramos por aquí. Y ahora sí, séptimos. Y hasta 16 aún quedan, ¿eh? Mira este. Esta skin está guapa, ¿eh? Bueno, pues eso. Pasaríamos a la segunda ronda. A ver si podemos llegar a la tercera. Y si ganáramos ya, sería lo mejor. Vamos a ver, segunda ronda. Y a ver qué skins... Mira, esta de las salchichas es la que hemos conseguido, ¿eh? Bueno, siguiente ronda. Y vamos a tener cuidado ahora con los saltos. A ver si podemos no caernos esta vez. Vale, salto, salto. Sí que llegamos, que lo habíamos visto antes. También llegamos, también llegamos. Y el salto este de rebote. A ver si podemos conseguir la pelota esta que rebota. ¿No? Joder. Vale, nos lo comemos entero. Y vamos a pasar al siguiente. A ver si... La que rebota. Bien. No, tío. Ah, demasiado... Nos ha pillado demasiado imprevisto, ¿eh? Ahora también, no. Bueno, da igual. No está mal. No está mal. No, tío. Joder, eso sí que ha estado mal. Vale, pasamos por aquí. Y los láseres... Los láseres que se comen a bastante gente. Vamos por aquí, por aquí. No, tío. Láser, láser. ¡Eh! No ha saltado, tío. No me ha saltado. Joder. Va, va. Tranquilidad, que si no la estamos liando. Por aquí, por aquí. Por aquí. Ya ha entrado el primero, tío. Ya ha entrado el primero. Vale, vamos a ver si podemos. Bien. No caemos un láser. No caemos en láser. Bien. Por ahora. Bien. No, nos lo hemos comido entero. Y empezamos desde aquí. Desde el inicio de los láseres. Y ya han entrado dos. Vale. Cogemos por aquí, por aquí. Por aquí. Le damos. Llegamos, llegamos. 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 Y llegamos. El séptimo. Casi el último, ¿eh? Y por aquí llega el octavo. Y este se ha quedado casi. Se ha quedado a punto. Pero no ha podido ser. Eh, mira esa. Esa skin de vaca. Es como un pijama de esos de vaca. Está guapa, ¿eh? Y ya pasaríamos a la última ronda. Mr. Beast. Disco drop. No te caigas. Vamos a ver si encontramos alguna esquina que sea buena. Mira, esta es buena. Esta es buena. Porque tiene los cuatro símbolos diferentes cerca. Entonces podemos saltar de una a otra. Así que vamos a intentar quedarnos por esta esquina. Si no, nos la lían mucho. Cuidado con el triángulo ahora. El círculo. ¡No, tío! ¡Qué cabrón! Nada. Pues nada. No ha podido ser. Vamos a salir. Vamos a ver. Vamos a conseguir más estrellas de estas. Vale. Conseguimos el doble. Y vamos a reclamar. Vale. Uf, tenemos el stumble pass este a puntito, ¿eh? De las pisadas. Venga, yo creo que vamos a hacer otra, ¿eh? Vamos a hacer alguna tiradilla. Alguna tirada. Mira, podemos conseguir incluso vinilos. Vamos a conseguir alguno más. Venga, a ver qué nos toca. Venga, nos va a tocar uno de 50. Ya lo sabemos, pero bueno. Por si acaso. Mira, uno de 60. Bueno. Tampoco está mucho mejor, ¿eh? Vamos a hacer alguna tirada ya. Ah, no. Vale. Venga, vamos a recoger más vinilos. Venga, venga. A ver si nos toca otra vez otro de 60. Uno de 200 nos podía tocar, ¿no? Estaría bien. Pero bueno, nos va a tocar este de 50. Y bueno. Y vale, y ya estaría por ahora. Vamos a tirar alguna. Venga, yo creo que con 25 debería tirarnos. O sea, debería darnos ya para el Ace. Este, para este. Venga, lo tenemos casi. Mira, tío. No nos quedan nada. Nos quedan 11. Nos quedan 11. A ver si lo podemos conseguir. A menos que nos saliera el otro. No este, que ya lo tenemos. A ver. A ver si nos toca ahora. El, el, el. Sí, sí, sí. No, tío. Otra vez. Este también. Venga, a ver qué nos sale. Venga, el volador. 10. Lo tenemos casi. Lo tenemos casi. Nos falta uno. Venga, va, que nos falta uno. Venga, 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 venga. No, tío. Bueno, vale. Pero nos lo vamos a llevar hoy, eh. Hoy nos lo llevamos. Vamos a hacer más tiradas. 4. 4 más. Yo creo que sí, ¿no? Venga, va el, el, el aviador este. Nos toca el 00 Beast. Venga, nos toca 00 Beast. A ver cuál nos toca ahora. Venga, tío. Quiero, quiero esa skin. La quiero, pero vamos. La tenemos. La tenemos al fin. Ace Jimmy. Conseguimos esta skin. Ya era hora, tío. Bueno, y ahora nos faltaría la otra. Que la otra sí que va a ser imposible conseguirla, eh. La otra va a ser muy difícil conseguirla. Venga, nos toca esta. A ver qué más nos toca. Ahora sí que nos toca esta, ¿no? Ahora que ya no la necesitamos. El mítico sí que no nos va a salir. No nos va a salir, eh. Joder, ahora no nos para de salir esta, ¿no? Ahora que ya la tenemos. Bueno, vale. Vamos a poner la skin. ¿Legendaria, no? ¿Cuál era? ¿Mítica? ¿Épica? ¿Legendaria, no? Aquí está. La ponemos. Mira qué guapa. Y vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Si este vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like. Dejarte un comentario o lo que se te ocurra. ¡Nos vemos!